Industria Romper se une un año más a la búsqueda de sonrisas más grande del mundo, Juguetón. Ya tenemos casi 15 años participando. Y es que su aportación y dedicación de año con año es más que una tradición. Porque nos preocupan, ¿no? Así que todos los niños, compartir con ellos, llevarles, ahora sí que es un pequeño regalo. Dejando en cada uno de los trabajadores una experiencia inigualable. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de poder participar cada año con ustedes. Esta aportación llegará a manos de millones de niños mexicanos. El nativo consiste en pelotas, en jueguitos de té, en carritos para los niños, en loterías, en roquecabezas. Así, Industria Romper contribuye para juntos llegar al tesoro, lograr millones de sonrisas. Para Juguetón 2017, Brenda Cervantes.